hola 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 muy buenas a todos como ya sabéis y si no pues os lo digo yo a partir del día 23 de junio de 2022 playstation ha cambiado su sistema de suscripción juntando en un mismo paquete lo que antes se dividía en playstation plus y playstation now y creando a su vez tres niveles distintos de suscripción con diferentes ventajas y características en resumen que ahora está todo junto con tres niveles de contenido distintos y en este vídeo vamos a ver qué incluyen y qué vale cada uno comenzamos con el nivel más económico el playstation plus esencial aquí tenemos las características básicas del playstation plus de siempre sin ningún cambio tendremos acceso al multijugador online dos juegos gratuitos al mes descuentos para juegos y accesorios en la playstation store y almacenamiento en la nube de nuestras partidas este servicio es el más básico de todos y cuesta 9 euros un mes 25 euros tres meses y 60 euros un año en realidad como ya he dicho esto es exactamente igual que el playstation plus antiguo continuamos con el nivel medio que es el playstation plus extra aquí tenemos todas las ventajas comentadas anteriormente con el esencial online juegos mensuales descuentos y partidas en la nube pero añadimos una parte del antiguo playstation now ya que con el playstation plus extra tendremos también un catálogo de hasta 400 juegos de playstation 4 y playstation 5 tanto exclusivos de sony como multiplataforma los cuales podremos jugar descargando e instalando el juego en nuestra consola y podremos disfrutarlos mientras tengamos el paquete activo este servicio cuesta 14 euros un mes 40 euros tres meses y 100 euros un año y terminamos con el servicio más completo y el que va con todo el playstation plus premium aquí tenemos todas las ventajas anteriores que habéis visto que teníamos en el esencial y en el extra pero además añadimos hasta 340 juegos de playstation playstation 2 psp y playstation 3 eso sí los de playstation 3 sólo podemos jugarlos en streaming en la nube además desde una playstation 4 playstation 5 o pc podremos jugar a los juegos de este catálogo de playstation play 2 psp play 3 y play 4 en streaming desde la nube pero no con los de la playstation 5 aparte de esto también nos incluyen demos de juegos que vayan a salir para que podamos probarlos antes este servicio cuesta 17 euros un mes 50 euros tres meses y 120 euros un año bien y antes de terminar os voy a enseñar un poquito por encima el playstation plus premium que es el que tengo yo en la playstation 5 y un poquito cómo se implementa y cómo se ve en la consola si entramos en el playstation plus premium aquí podemos explorar un poco las categorías pero si vamos abajo tenemos una explicación de cada una de las ventajas que entra en cada paquete tenemos primero las ventajas del paquete esencial que son las que he comentado antes quitando de que yo y cualquier persona que tenga playstation 5 tenemos añadido este apartado de aquí que pone colección playstation plus aquí tenemos una selección entramos le damos a ver juegos tenemos una selección de juegos de playstation 4 casi todos triple a de los cuales podremos jugar sin ningún tipo de coste adicional de que se salga de la versión esencial vale quiero decir que aparte de todo lo que he dicho antes la categoría esencial también tiene este catálogo de juegos de playstation 4 para poder jugar siempre y cuando tengáis playstation 5 volvemos atrás y pasamos a ver la ventaja que tiene el paquete playstation plus extra que es el catálogo de juegos de playstation plus que incluye los juegos de ps4 y de ps5 si entramos le damos a ver juegos y aquí la verdad es que el catálogo está bastante bastante guapo tenemos bastantes triples a para que lo sepáis vale sobre todo al principio tenemos los de playstation 5 como veis son triple a o sea el assassin's creed valhalla el demon souls remake tenemos returnal ghost of tsushima el remake de playstation 5 el remaster tenemos speederman remasterizado guardianes de la galaxia de the stranding o sea quiero decir es un catálogo de juegos bastante importantes como siempre pues va a ver un poquito de bazofia un poquito de indie y un poquito de cosas que no vas a conocer pues prácticamente imposible pero bueno tenéis juegos bastante bastante importantes por ejemplo tenemos la saga final fantasy final fantasy 9 final fantasy 7 los clásicos tenemos por aquí de las guardian kingdom com o sea quiere decir si vais bajando tenemos juegos bastante bastante interesantes el ancharted 2 legacy así que no penséis que solamente vamos a tener juegos pues de serie b o indies vale tenemos juegos bastante chulos y que nos pueden dar muchas horas de diversión esto lo tendríamos con el playstation plus extra y a partir de aquí vamos a pasar a ver las tres ventajas que tenemos por ser playstation plus premium primero esta ventaja con la cual nos permitirá jugar en streaming a cualquier juego de este catálogo si no tenemos el playstation plus premium tendremos que descargar e instalar el juego para poder jugar pero en caso de ser premium podremos jugar directamente desde la nube sin necesidad de instalar el juego y tener que utilizar espacio del disco duro luego tenemos el catálogo de juegos clásicos aquí es donde nos incluyen los más de 340 juegos de play de 1 play 2 play 3 y psp vale si le damos a ver juegos tenemos juegos de toda la vida como por ejemplo el resident evil 1 de la playstation 1 de psx tenemos juegos de play 3 como el billón 2 souls como por ejemplo el god of war 3 que también fue de playstation 3 incluso las tofast también salió en playstation 3 vale también tenemos juegos de playstation 2 como el dark chronicle por ejemplo que era de playstation 2 pero bueno lo que también os digo lo mismo vale tenemos juegos indies que no vais a conocer pero también tenemos juegos bastante importantes tenemos la saga jack también súper importante tanto en play 2 como en play 3 y luego si bajamos por ejemplo tenemos clasicazos como wild arms por ejemplo de psx o por ejemplo también tenemos por aquí si pon filter o teken 2 que eran juegos clasicazos de playstation 1 así que lo dicho vale aquí tenéis una serie de clásicos bastante importantes como veis tenemos un montón de resident evil el code verónica de la playstation 2 que era maravilloso así que podréis jugar y también tener muchas más horas de diversión todavía y por último la última ventaja del playstation plus premium la tenemos en la prueba de juegos aquí nos van a dar demos para que nosotros probemos el juego antes de comprarlos si le damos a ver juegos pues actualmente tendríamos estas demos podríamos jugar a una demo del horizon del wonderland del cyberpunk 2077 del uncharted de la colección de todos los juegos vale quiere decir por ejemplo podríamos probar el bayomutant tenemos pues algunas pruebas esto imagino que se tendrá que ampliar más porque esto sí que es un apartado totalmente nuevo pero bueno podremos ir probando los juegos antes de comprarlos por si nos molan o no nos molan bien chicos pues hasta aquí la explicación del nuevo servicio de playstation plus como siempre si el vídeo os ha sido útil no olvidéis dejarme un like que es súper importante así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada yo por mi parte nada más como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo